Con ese quilombo atrás después lo presentas vos Y bueno... Lo importante es que después cortamos ahí No sé cuánto quilombo, porque allá están pintando ya ahí Toda la cosa hecha mierda Eh, jugo nuevo Vas a jugar la intro, rotita No me decís nada con vos ni nada No, ponés ti me dejás a la chabona Y con esto me dejás a la cámara Y después que en una de esas te dice aprieta cuadrado y... Te vas a dar cuenta cuando termina la intro ¿Tú, tuya? No sé Te tengo que dejar sola, eh ¿Ah, sí? ¿Por? ¿Y qué sabe el profesor? Inmersa ¿Se escucha el audio de esto? ¿El audio, sí? No ¿Te puedo? No, el audio de lo que grabes Ah, de lo que... No, no No, no La chabona decía... Ay, me tiró un pedo Jajaja Jajaja Viní, Nova ¿Querés que te deje a Nova o...? Sí, por favor No Sí Si querés jugarlo, Nova Gracias, compañía No, un rato... Cuando termines Espera, 15 minutos ¿Por qué, Nova? ¿No me podés influenciar? No, no ¿Puedes hablar? Bueno Ah, ¿Qué lindo ese? ¿Qué lindo ese? ¿Nónde haremos un buenablo? ¿Qué tal? ¿Qué hora es que está pasando? Está muy tarde de tu cama. ¿Pero aún no? No tengo la energía para esto. Aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Kept complaining about broken watch. So, uh... Figured, you know. You like it? What? What? No, 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 no. Oh, ha, ha, ha. You get the money for this. Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage, then. Yeah, you wish. You're not even intended. You're not even out of control. No, no, no. I don't think so. I'm sorry. I don't think so. But, you're not even out. You're not even out of control. Uncle Tommy, what time is this? I need to talk to your dad now. Uncle Tommy? Hello? What was that? Uncle Tommy? Uncle Tommy? Dad? ¿Puedo? ¿Daddy? ¿Daddy? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Qué fue eso? No sé si los dos sonidos ¡Ay, ahora concha! ¡Ay, ahora concha! ¡Ah! ¡Dad! ¡Dad! ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? H Betta ¿Estas bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Sara? What's up this morning? Simey, there was something bad going on. You've got to get out here. Do you understand me? Yeah, yeah. Tom, come on. Come on. Where the hell have you been? You have any idea what's going on out there? I got something. Oh, shit. You got blood on the floor. All right, let's just get out of here. You see half the people and see if you lost their minds. Just please go. Let's go. ¿Puedo decirme lo que sucedió? Luego. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. ¿Podemos escucharnos en la radio? Sí, claro que. Gracias. No teléfono, no teléfono. No teléfono. Ya, estamos haciendo genial. Un minuto de negocios no se quiera. ¿Quién dijo dónde ir? No. No. No, no. No, no. ¿Están diciendo cuánto han dijeron? No. No. ¿Están diciendo cuánto han dijeron? Probablemente, a muchos. A la una familia en Anglia y en Zabar. ¿Están allí? Sí. Sí. Es desculpado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Has hecho esto? No tengo ni idea. Pero nosotros no es el único. Los primeros decimos es solo el south. El norte del norte del norte del norte del norte. ¡Holy hell! Esa es la farmada de Luis. Espero que ese hombre lo hiciera. ¿Luisic? No, no. No, no, no. ¿Cómo sabes? Doesn't Jimmy work to the city? No, yeah, we're fine in those days. All right. Let's see what they need. Who do you think you're doing? Keep driving. We got a kid. So do we. We got a kid. But we have room. Keep driving, Tanya. Nooooo. You can't see what I see. Someone else will come along. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Look out! ¡Dale! ¡Hey! 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 ¡Get back! ¡Get back! ¡Dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!